Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. Y bueno chicos, en esta ocasión les traigo esta imagen sacada del servidor asiático en la que podemos ver el nuevo buff que tendrá Luna Abismal que son los pisos del abismo del 9 al 12. Como sabemos se reinicia cada dos semanas y en esta ocasión tendrá este buff que por lo que vemos va a potenciar a todos los personajes del elemento geo haciendo aún más poderoso a Sun Lee. Y bueno, me llena de hype toda esta noticia porque creo que esto es como una especie de incentivo para que gastemos las protagemas en Sun Lee. Que bueno, yo la verdad es que sí voy a gastar bastantes protagemas en su banner. También habrá video en el canal así que si no quieren perderse de eso suscríbanse. Y bueno, o sea, decirles que ahorita vamos a ver la descripción de este buff. Que bueno, nos dice que cuando ocurre cristalizar, el fragmento elemental obtenido por el personaje otorga daño elemental a los enemigos de alrededor. El daño aumentado se reparte cuando el escudo es más poderoso. El daño escala según la fuerza del escudo. Y bueno chicos, esa es la descripción del buff que tenemos. Y bueno, también si es que aún estaban un poco indecisos en gastar protagemas en Sun Lee porque iba a ser débil en el abismo, no iba a poder romper los escudos elementales. Aquí vemos que nos están tratando de compensar un poco poniéndole este buff a los personajes del elemento geo. Así que bueno, creo que es una buena motivación. Además de que a Sun Lee también nos podemos llevar con otros personajes de otros elementos para que sea más fácil romper todos los escudos elementales. Entonces, bueno chicos, esa ha sido toda la información. Un video bastante cortito para traerles esta información antes de que esté disponible en el juego. Que bueno, en un par de horas ya va a salir también. Entonces ahí podremos ver todo esto a detalle. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Bueno, pueden también comentarme si es que están muy emocionados porque en un par de horas ya sale el banner de Sun Lee. También me pueden comentar cuántos protagemas han ahorrado para gastarse en él. Yo he ahorrado 22.000 protagemas hacia el momento. Bueno, más de 22.000 protagemas. Obviamente que no me voy a gastar todas porque ya mismo llevo el pick y así que hasta obtenerlo gastaré algunas protagemas. Ustedes también comentenme cuántos protagemas piensan gastar. Si creen que así les va a salir. Y bueno, les deseo muchísima suerte a todos. Recuerden suscribirse al canal si es que aún no están suscritos. También les recuerdo darle like al video. Y por último les recuerdo que tenemos un servidor en Discord en el cual hablamos de Genshin Impact. Y nos vemos en un próximo video.